De la mujer a la planta de tus pies, de cada uno de tus siervos. Sí, Señor, gracias. Señor, gracias, porque hablamos de Tú que has hecho la obra en esta hermosa mañana. Y la palabra no vuelve a la sangre, Señor. Las personas que vinieron como visita a Dios mío, Señor, Padre mío, toca sus corazones, Señor, a los libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios. Y los esperamos el siguiente domingo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, poderoso el Señor.